Hola y bienvenido a Agricultura Simple, mi nombre es Adner Abreu y hoy estoy preparando la tierra aquí en uno de los invernaderos. Entonces te quiero enseñar lo que estoy haciendo y por qué también lo estoy haciendo. Si es que aquí, como pueden ver, le he echado ya, le eché polvo de hueso y también le eché roca fosfórica. Así es que eso es lo que ustedes ven y una vez más entonces aquí encima de eso le voy a echar estiércol de chivo pero ya de compuesto, ya he hecho compost. Así es que en eso que estoy aquí ya le eché eso, ahora le vamos a echar aunque sea media pulgada de estiércol de chivo ya de compuesto. Entonces una vez más le pasamos, agarro este rotabator y entonces uso eso para ponerlo así. Ya a este lado ya le hemos echado todo, ya le hemos echado todo eso, el polvo de hueso, el gypsum y también entonces el estiércol de chivo. Entonces agarré el rotabator, el motocultor y le hice ese trabajo y ya ahora vamos a formar las camas. Si usan por ejemplo el ground cover, o sea una cubierta de suelo como esa está aquí a negra, esa es la que está aquí detrás de mí. Entonces una vez que forman la cama le ponen esa tela y pueden sembrar entonces ahí su tomate como lo han visto en los otros videos. En si es que eso es lo que estamos haciendo para que el suelo tenga varias cosas, tenga nutrición, claro tenga esos nutrientes, pero también para que tenga minerales, tenga su altura y para que tenga aeración suficiente. Si es que nada en eso que estamos, por favor suscríbete, dale a like y este año va a ser un año donde voy a seguir haciendo el video para que aprenda y enseñarte lo que estoy haciendo. Si es que nada, sigue creciendo tus vegetales.